Y luego además también una de las decisiones que tiene que tomar Ancelotti que también es muy importante y que probablemente el partido de hoy le ayude bastante con este jugador se trata del futuro de Isco Alarcón que según publicaba ayer el diario As sigue siendo exactamente el mismo y no vale ni que haya llegado más fino ni que haya llegado con nuevo corte de pelo ni cosas de este tipo. Para diario As el jugador malagueño sigue en el mercado y el Real Madrid aceptará una oferta, aceptará cualquier buena oferta que pueda llegar por el jugador y es que en un principio aunque todos pensamos que quizá Ancelotti iba a contar también con Isco Alarcón muy probablemente a lo mejor su voluntad es contar con él. Lo cierto es que esto contradiría el pensamiento del club cuya opinión o cuyo pensamiento es exactamente lo contrario y es que el jugador se marche en tanto en cuanto haya una buena oferta. En un principio parece que el Milan era el único equipo más o menos cercano a poder ficharle aunque parece que no había acuerdo con el tema del salario y tal y cual pero siempre y cuando pueda llegar alguna cosa nueva por lo menos mientras tanto Isco sigue en el mercado. No ha variado prácticamente en nada su situación en el Real Madrid y no se espera que lo haga en el futuro próximo o como queráis llamarlo es decir siempre y cuando alguien quiera hacerse con los servicios de Isco ahí lo va a tener disponible. La verdad es que en un principio el jugador se esperaba que bueno pues con todo este cambio de entrenador, nueva época, nueva etapa pues a lo mejor tuviera alguna posibilidad más de quedarse pero lo cierto es que parece que no, no va a ser así. Isco Alarcón efectivamente se va a tener que marchar siempre y cuando Ancelotti diga que no le quiere, que no le necesita y que además llegue una buena oferta porque si no llega ninguna oferta entonces sí que no hay absolutamente nada que hacer. Y el jugador en un principio se quedará en el Real Madrid hasta apurar todo su contrato. Bueno pues yo creo que aquí está ya en la mano del jugador de mostrar Ancelotti si efectivamente quiere ir a por ello, quiere efectivamente ser importante para el Real Madrid o por el contrario decir bueno pues mira yo hago lo que sea y si me tengo que ir me marcho.